...méxico, gran trayectoria. Y ahora muy consolidado en... ...recordemos que perteneció a Palestino de allí, de allí salió, de allí todo el homenaje de hoy. En los 20 minutos... ...Álvarez para Guarda y se pierde la primera opción ante la portería de Cosio. Situación discutible. Posición de adelanto de Carlos González, pedía a la gente de Palestino. Se limpió Nelson Cosio y en el minuto 29 estructuró el 1-0. Vamos. Pareciera que no, ¿eh? Si ahí parte el pase, está militar. Sí, además salió otro más de acá. Bien, esto aconteció en el minuto 29. Por la posición de la cámara yo me guardo un porcentaje de dudas, Héctor. Sí. Porque a veces la lente, y esta toma no es la mejor lamentablemente, invita a equivocación. Dudoso el gol de Carlos González ante Palestino. Eso aconteció en los 29 minutos. En el minuto 45, Álvarez, se le chinga, el remate, le pifia y le da mal. Qué mal le da, ¿eh? Es una pena porque estaba frontal, quiso cambiar de palo, la mordió mucho, la pelota se abrió y salió afuera. Observe la gran cantidad de hinchada que trajo el equipo de Cobreloa, sabiendo que no podía dejar respirar a quienes se han disparado como Colo Colo y Universidad Católica. En cinco minutos, Palestino va a intentar a través de Marcos Fajre. Cerca estuvo de anotar y vencer al meta Leonardo Canales. Se fue arriba el equipo de Colonia. Yariel Bravo también obliga a Leonardo Canales a intensa actividad. Nueve minutos del segundo período. Vasconcelos, Ronaldo y Corrales. Uno de los goleadores del torneo con nueve tantos. En catorce minutos. Recupera la pelota el equipo Loíno. Se despacha con un carrerón estupendo. Jaque, el lateral. La va a parar para Cobarrubias. Cobarrubias para el rápido Álvarez. Catorce minutos. Y Álvarez. Casi consigue el gol. Se empareja el partido y Juan Ramón Garrido. Obliga a la mejor contención de la tarde. Formidable, fortentoso Leonardo Canales. Notable la atajada. Frental, fuerte y bien dirigido. Se pierde la oportunidad de gol. Y aquí hay una situación discutible. Discutible. No cobra el juez. Carlos Soto tomó a Camilo Pino. En 31 minutos. Por si le quedan dudas. Brazo al cuello. Y atrás Camilo Pino. A lo mejor no tuvo la fuerza, pero no tiene por qué tomar de la camiseta o empujar al vanguardista. No lo puede tocar allí. Exacto. No cobró penal Rafael Ormazábal. Minuto 35. Infracción penal. Ronaldo a Cobarrubias. ¿Le quedaron dudas aquí? No. Yo le voy a confirmar que fue penal. Observe. Bueno. Mejor toma que esta. De más gol imposible. Ahí está. Casi lo parte por la mitad. Hay lanzamiento. Penal. Y Camilo Pino deja el 2 a 0. Más tarde. Fue expulsado Lester Lacroix. Entonces, puntos para el equipo de Cobreloa. Dos importantes. ¿Qué dijeron protagonistas del compromiso? Ahí está el remate penal. Y el arquero que vuela hacia el otro sector. Nos quedaba una jugada. Cuando el árbitro dice que esto se acaba, señores, como dice y decía Carlos González Márquez. Hoy se la ordenó. Creo que por lo que hizo Cobreloa, en cuanto que sí, aunque Palestino luchó hasta el final. Por ahí tuvo varias ocasiones de empatar el partido cuando íbamos 1 a 0. Pero creo que hay que, no hay que retarle mérito de lo que hicimos nosotros. Supimos defender el 1 a 0 y al final pudimos consolear el 2 a 0 y darnos la tranquilidad. Cobreloa está demostrando que es protagonista del campeonato. Sí, es lo importante. Creo que el paso más importante lo dimos la semana pasada al vencer a Colo Colo. Así no se nos arrancó tanto el puntero. Y bueno, ahí estamos luchando y pidiendo nuestro sano y justo derecho para poder estar en la pelea del título. ¿Qué pasó, Severino? Mira, qué pasó es que tuvimos un segundo tiempo, tuvimos varias oportunidades de hacer el gol. Y no lo convertimos. Después, con un penal, no sé, nos abrió un poco, no sé, para estar en contra del equipo de Palestino. Y eso ahí está.